365, 730, 1095 días lejos, cerca, cerca, lejos, las fronteras, las fronteras, la distancia entre los cuerpos, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, tus manos, grandes y ásperas, me amasan, 5776 kilómetros, te echo de menos, Atlántico, Atlántico, te escucho infinito, te cruzo, te cruzo, te cruzo, no puedo, no me dejan, tengo que volver a verte, necesito volver a verte, quiero volver a verte, pero te maras de por medio, frívolo, todo es demasiado frívolo, los recuerdos, distantes, ajenos, lejanos, creacios a ser recordados tal cual eran, tus labios, húmedos y blandos, gruesos y esponjados, bésame, 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 volveré a sentir tus labios, han pasado 1095 días y seguimos sumando,